Vemos todas las cámaras delante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se queréis pedir? ¿Puedo darles una voz que en este proceso a mí? ¿Hemos hablado de víctimas? Pero también aquí hay 309 víctimas sobre esta mesa. No tenéis nada que decir. No tenéis nada que decir. Yo tengo la primera, y si alguien le queréis pedir, perdón, es prezo de la gente, pero es prezo de la gente. Si habláis de un conflicto, si habláis de un problema, si habláis de paz, yo creo que nos sube pedir perdón. Pues igual lo pueden buscar en el circo, pero aquí... No, el circo no. Aquí hay 309 muertos. No habéis hablado de ellos. Nadie habla de ellos. No tenéis la hombría, la dignidad y la vergüenza de decir que queremos pedir perdón. ¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado matando? ¿Qué habéis ganado? ¿Qué habéis ganado? Yo hablo en nombre de la paz, en nombre de la dignidad, en nombre de los años que habéis pasado en la cárcel. Yo creo que ya es hora de pedir perdón. Gracias. Gracias.